Hola a todos, ¿qué tal? Soy Elías Serra, soy músico. Acabo de sacar hace unos meses mi segundo trabajo. Tengo dos discos en la calle y es un placer estar aquí con nosotros. Cuéntame un poquito cómo nació Elías Serra, el músico. Pues bueno, el músico nació hace... La faceta de música hace ya muchos años, ¿no? Cuando yo tenía 13 años empecé a tocar, ¿no? Empecé con el piano y bueno, con el piano duré unos pocos años, luego me enganché con la guitarra y con la guitarra fue realmente cuando descubrí la música en el género que más me gustaba, más callejero, empecé a componer mis primeros temas y la verdad que fue ahí cuando descubrí, tuve la sensación fuerte de querer, bueno, sentir algo muy fuerte y querer quedarme ahí. Tú has pasado por varios grupos, hasta al final quedarte solo, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito tu trayectoria. Pues sí, bueno, estuve... He tenido varias bandas, la más importante fue a Mediatea y a Pelo y Tú, con la que hicimos muchos conciertos. Y bueno, la verdad es que me enseñó un poco el campo, ¿no? En el que me muevo el campo de la música, me enseñó un poco cómo funcionaba todo y bueno, fue mi aprendizaje, ¿no? Luego ya pues la banda se vino, se terminó, ¿no? Y empecé mi carrera en solitario porque yo componía en la banda y tenía que sacar todas esas canciones como fuera y en este caso ya dije, bueno, me tiro a la piscina, canto yo, que antes no cantaba y empiezo esta nueva aventura. En octubre presentaste tu último trabajo que se llama En Línea. Cuéntame un poco por qué En Línea y qué se puede encontrar en este disco. Pues bueno, En Línea era porque me parecía un hombre apropiado por seguir como en contacto, ¿no? Seguir luchando y estar conectado todavía a la música y a esa lucha, ¿no? Diaria y constante. Y bueno, de este trabajo estoy muy contento porque ha sido también, he repetido, con Gandhi Caramelo, mi productor del primer disco también, del primer trabajo y creo que es interesante la evolución que ha habido que al final le hemos dado un toque, hemos querido darle un toque un poco más electrónico, hemos metido algunos sintetizadores sin desvincularnos demasiado de la esencia, ¿no? del primer disco, pero sí que le hemos dado un toque más moderno, por así decirlo, que la verdad me ha apetecido mucho también por el estilo de música que últimamente escucho también con muchos indios, estoy más abierto, aparte del rock and roll lo que sigue ahí, esa base es folk rock, pero estoy muy abierto desde hace ya mucho tiempo a otras músicas. Hablando de influencias, ¿qué te ha influenciado en este nuevo trabajo? Bueno, en este trabajo me ha influenciado... ¿O en sí? ¿Cuáles son tus influencias? Sí, bueno, mis influencias básicas que siempre están ahí han sido los grandes clásicos del rock, Bob Dylan, Neonarcoen, Tom Petty, Sabina aquí en España, Kiko González, Pereza, Leiva... y para este disco sí que me ha influenciado el toque que os comentaba, más electrónico, más sintetizadores, pues también me encanta Sobel López, por ejemplo, Iván Ferreiro de hace muchos años, y bueno, hay sal y todo este tipo de indie que se consume ahora, que la verdad es que me gusta muchísimo también, y bueno, ellos me han influenciado también en ese toque más electrónico. ¿Y cómo describirías este trabajo? ¿Cómo describirías en realidad? Pues, como suelo decir, siempre son canciones que salen de dentro, salen de anécdotas verdaderas, ¿no? Historias reales, y que salen del corazón, son historias que a mí me conmueven, tanto alegría como bajones, como... 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 pero siempre intento que sea sincero, porque creo que es clave, que tiene que haber sinceridad, tanto defendiendo luego las canciones, metiéndote en la historia, y creo que si es real es todo mucho más auténtico. He leído por ahí que te defines como... o defines tu música como un pop-rock telecaster, ¿por qué? Sí, esa frase me persigue, pero pues la dije un día así por decir algo... Y se quedó. Y se quedó. Pero bueno, sí, es una forma de definirlo rápidamente, ¿no? Rock and roll. Yo antes hacía un rock un poco más duro, más... con la banda que tenía, era más guincho y ahora es como más tender. Es que... eso es una tontería. Pero bueno, así es como rock, pop-rock. Bueno, vamos a hablar ahora de tu gira. Si me cuentas un poquito dónde empezó, cómo está yendo, próximas fechas. Pues bueno, la verdad es que está funcionando bastante bien. Estoy haciendo conciertos, sobre todo en acústico, por el resto de España. En Madrid siempre tengo la oportunidad y la suerte de presentarlo con bandas, por la afluencia de público que también hay aquí, que es mayor. Estoy haciendo muchos conciertos en acústico con Mara, acompañado por mi guitarrista, ¿no? Que es Mara, un súper guitarrista. Y... Y bueno, pues hemos pasado por ciudades como Valladolid, por Murcia, por Valencia. También volvemos ahora a Valencia en breve, Santander, Bilbao, a Coruña. Y por supuesto a la Sala Sol, ¿no? Que es el 15 de marzo, el próximo concierto. Cuéntame un poco, ¿qué se espera para este 15 de marzo en la Sala Sol? Pues bueno, va a ser una noche, y queremos que sea una noche súper especial, en la que esté todo muy estudiado el repertorio, que no sea el mismo concierto que la gente ha venido a ver, que sea un plus, que haya colaboraciones nuevas, que haya canciones nuevas, incluso alguna nueva que estoy componiendo ahora, que no ha salido todavía. Y que sea una fiesta, una noche especial, con nuevos músicos también, nueva banda, y en la que espero que todo el mundo pues venga y disfrute, porque estamos preparando una noche bastante importante. Si quieres hacer una invitación a la gente que quiera ir a verte el día 15. Pues sí, invito a todo el mundo que quiera venirse, que quiera pasar un buen rato, que quiera ver a grandes músicos, y vamos a intentar hacer una fiesta movidita, que la gente va a bailar, va a cantar, y vamos, seguro que se lo pasan genial, así que os invito a todos a que me escuchéis primero, y que si os mola, pues venga y al concierto. Bueno, pues sí, me pueden seguir todos en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Elías Serra, y ahí tendrán toda la información, las novedades, las fechas nuevas que vayan saliendo de la gira, y... Y...